La pelea pone en claro varias cosas. Según Sun Tzu, en el más grave de los casos, es el dominio de la vida o la muerte. El peso de toda una familia, amigos, seres conocidos o no, se pone en juego en cuestión de segundos. Todo cambia. Una que otra cosa permanece. Quedan ideas, quedan recuerdos, a veces inexactos, de héroes que no trabajaron solos. Algunos incluso salvaron su vida sin conocerlo. Tan solo mantuvieron con vida a esos que hacen del mundo en el que viven algo valioso. Así que relájense, acomódense, pero no se duerma, porque hoy tengo un reclamo a esos que piensan en un solo guerrero de pelo dorado. En un solo que no hubiese logrado lo que tiene, sin un amigo, un maestro, esposa, un hijo, rivales, enemigos. Y aún más importante, sin aquel guerrero capaz de salvar un mundo que necesitaba entender algo simple. Goku no es el único Super Saiyajin. Un príncipe debe continuar su vida en un planeta donde la paz, el amor y la generosidad son tesoros de gran valor. Así de valioso como el amor de una madre, una joven que protege a su hijo de profesores injustos y de otras malas influencias. Sin embargo, hay un problema que ella no conoce, pero su hijo sí. Kamehamehaos, planeta Tierra. Una llamada hace de un presentimiento una realidad. Un amigo de su padre da la misma noticia que él pensó, aunque no desean creer lo que sospechan. Planeta Kaio, camino de la serpiente. El líder de la galaxia del norte no puede creer que cierto monstruo aún pueda vivir. Así es, el último emperador, un miembro de la realeza más vil que ha llegado a existir. El guerrero más talentoso de su época. Es seguro, es oficial. El ki detectado por los guerreros Zeta, pertenece a Freezer. Y se me olvidaba. No está solo. Papá, ese es el planeta Tierra, ¿lo ves? Parece ser que el Saiyajin que me hizo esto no ha llegado. Tenemos suerte. El lugar que vio crecer a Goku. La razón de su viaje. La explicación perfecta de la nueva apariencia de Freezer. ¿Quién diría que ese guerrero al que tanto teme, era, según él, una basura? Hoy quiere cumplir su palabra, acabar con ese guerrero que estuvo a punto de matarlo. Pero, existe otra alternativa. El radar emite un punto rojo, suficiente para cambiar las cosas. Ese punto rojo es la nave de Alkin que se dirige a la Tierra. Gohan, Yamcha, Krilin, Puar, Chaus, Tenshinhan, Bulma, Pícoro, Vegeta. Tan solo falta una persona. Es un hecho. Esa es la nave de Goku. Freezer acaba de entrar a la casa de su enemigo y las puertas están abiertas. Solo quiere adaptarse a lo que puede ser el último día de su vida. Freezer y su padre, King Cold, acaban de llegar a la Tierra. Tienen tres horas para hacer de la humanidad un infierno. Dispérsense inmediatamente y maten a todos los terrícolas. Vayan. Lo que un joven desconocido tiene pensado evitar de la mejor manera posible. He venido a matarnos a todos ustedes. Bastante directo. Tú eres Freezer, ¿no es verdad? Freezer cree que le falta saber algo más y recibe lo que menos esperaba. Aunque parece ser que nadie sabe que yo soy el guerrero más fuerte de todo el universo. Hasta sé exactamente el lugar donde vas a morir. Es un niño malcriado. Necesita una lección, como todos los niños malcriados. Pero, ¿a qué niño malcriado me refiero? Esa es la pregunta correcta. Aunque, no es la única. Dos signos de interrogación. Tres letras. Es suficiente. ¿Qué estará pasando del otro lado de esa montaña? Imposible. Es aquí y es de... Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. ¿Qué es esto? ¿De quién es este kid? Es que es el mismo que cuando mi papá se transformó. ¿Quieres decir qué? Lo inexplicable acaba de ocurrir. Nada es seguro. ¿Quién diría que existe alguien con el ki de Goku? O mejor dicho, con el ki de un Saiyajin. De nuevo tenemos problemas. ¡Toma! ¡Frizzel! ¡Estuye este planeta! ¡Al suelo! ¡Todos! Y frente a esto solo queda poner la cara en defensa de la humanidad. Aunque la pelea pone en claro varias cosas. Es el peso de toda una familia, amigos, seres conocidos o no. Eso es lo que se pone en juego en cuestión de segundos. El dominio de la vida o la muerte ha sido brindado a las manos de un joven que protegió un planeta completo. El último emperador debe adaptarse al poco tiempo que le queda. Así que mientras te me relajas, te me acomodas, pero no te me duermes. Porque ha sido testigo de un relato simple. Pero que en mi opinión vale la pena citar. Es un reclamo dirigido a esas personas que solo piensan en un solo guerrero de pelo dorado. Solo piensan en un solo guerrero que no hubiese logrado todo lo que tiene. Sin un amigo, un maestro, una esposa, un hijo, rivales, enemigos. Y aún más importante, sin aquel guerrero capaz de salvar un mundo que necesitaba saber algo simple. Goku no es el único super saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. Es de República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Gracias.